Una mañana temprano, salí a reunir mi ganado y me nació este gatito, le llamo el gato alzado. ¡Apa! ¡Vale, Walter! ¡Apa, vale! ¡Vale, Walter! ¡Vale, Walter! Después de reunir el ganado, yo me puse a descansar en los montes del Aguarahue, bajo una sombra de un chañar. ¡Vámonos más! ¡Vale, Walter! ¡Uno más! ¡Vale, Walter! 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 Gracias.